Hola, buenos días desde Soray Pampas, Alcantay. Estamos aquí como a 4200 metros sobre el nivel del mar y ahorita está casi en un lado, parcialmente en un lado y pues está haciendo mucho frío. Este es nuestro segundo día aquí y hemos, la verdad es que se ha hecho un poco de frío y pues hoy es un día especial porque es el cumpleaños de Amado. Gracias. Y él nos va a comentar un poco de su experiencia aquí, de cómo se ha sentido o de cómo es que me ha parecido esta experiencia. Bueno, este, primeramente, es un día especial y, más que todo, la experiencia que tuvimos el día de ayer, a pesar de que el clima estaba nublado, parecía que iba a llover y empezó a llover, y bien, llegamos a subir la abra. Ese era el objetivo que queríamos llegar y nos tocó, hace tres horas poder llegar hasta allá. Aunque el clima estaba muy mal y con alguna experiencia poder haber llegado, incluso sin llegar a haber visto el nevado, todo lo que queríamos ver. Sí, de hecho fue un poco difícil la caminata, porque yo creo que uno que, cuando está adaptado a la caminata, lo hacemos más fácil, ¿no? Pero nosotros, como un buen tiempo que no llevamos caminando, entonces sí, se nos hizo un poco difícil. La altura no mucho, porque, bueno, somos de Cusco. Creo que así es en la vida. Sí. Y caminamos un poco y vemos que hay muchos desafíos y dicen, yo nunca voy a comer. Y no sabemos qué es lo que nos espera si seguimos un poquito. Es una persona que tiene un poco de miedo y al subir, como yo mencionaba, Armando, como a mí me encantan las montañas, pero siento que son algo tan majestuoso, algo que es una persona tan chiquitita frente a tan grandes montañas y es como si fuera una manera de guardarles respeto y me sentía así, con un poco de temor hacia las montañas, pero aún así seguía, seguía caminando y fue una experiencia muy bonita. Llegamos a Laura, dos minutos antes de llegar estábamos descansando y rependiéndonos, porque la negrina tapaba todo, el viento era fuerte, la lluvia estaba empeorando y dijimos, creo que es momento. Cada vez que decimos que este es el final y había un impulso en mí que dije, no, creo que hay que caminar un poquito más. Vamos, hay que seguir caminando y me paré y Armando siguió, me entraba así. Yo, en serio, caminé dos minutos y ahí vi como un letrero azul y decía, abraza el cantar. Y yo estaba como, Armando, llegamos, en serio, y fue una experiencia como muy, muy bonita. Llegamos, escuchamos unos sonidos muy fuertes y pensamos que debe ser una avalancha. Yo pensé que el nevado estaba al pie, después Armando ya me dice, no, estaba al pie, entonces, ah. Pero fue una experiencia muy bonita, la verdad, y más por el cumpleaños de Armando, que le gustan mucho las montañas, subir, escalar. Y fue un reto porque dejamos a nuestros tres pequeños, pero fue un tiempo de pareja, un tiempo de poder conocernos un poco más en los desafíos o en las cosas que podemos hacer como pareja, ¿no? Porque algo que siempre las personas nos recomiendan, personas casadas de mucho tiempo nos recomiendan, el tiempo de pasar en pareja y cómo importante y cuán saludable es. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Seguir algunos consejos y pasar tiempo juntos, explorar, conocer, disfrutar, reírnos, llorar, renegar. Ver cómo podemos trabajar mejor juntos. Yo creo que ese es uno de los objetivos, a pesar de no esas diferencias, muchas diferencias que tenemos, que hay cosas como pueden unirnos, pueden ayudarnos a poder fortalecernos, ser mejor y poder ayudar mejor también a nuestra familia. Yo no vi la montaña y me siento un poco frustrada. Y tú dijiste algo, es como, yo no vi, pero creo que está ahí, algo así, no, no recuerdo. Sí, sí, algo así como, este, no necesito verlo para saber que está ahí, o para creer que está ahí. Y yo creo que eso mucho se asemeja incluso a nuestra fortaleza, ¿no? No sé qué podemos tener con Dios o con algunas otras cosas o experiencias, ¿no? Porque muchas veces yo como decía aquí, es como muy increíble. O sea, sé que estaba ahí, pero quería verlo, ¿no? Y regresé frustrada ahí, pero al regresar pudimos verlo y como... No esperaba. ¡Suscríbete! 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 Música Había un momento en el que yo sentí Es como, levántate Sigue caminando Y recuerdo que me levanté Y Empecé a pensar Y tener una experiencia muy personal Con Dios Y Caminé Caminé, caminé, caminé Y en serio, eran dos minutos Y ahí estaba el abra Y yo dije Le dije a Armando Llegamos Y Armando como, en serio Porque no lo creíamos, eran en serio Dos minutos de donde estábamos descansando Y ahí estaba Y fue muy bonito Fue una experiencia Que la verdad, a mí me llenó Pero me daba mucho miedo Seguía sintiendo ese miedo A que las montañas se van a caer A que nos van a aplastar Pero Esa fue mi experiencia El haber llegado hasta la hora de Salcantay Estábamos como a 4600 metros Nos esperaba una caminata También como pequeña No sabemos si va a ser Pero bueno Pero bueno Nos esperamos a hacer la hora de Salcantay Vamos a subir a la caminata de Mantay Que ya es muy conocida Desde Cusco Y pues Será otra experiencia Será otro nuevo reto Y está A un lado Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Oye ¿Estás lista? ¿Qué será? ¿Cómo será? No sabía Llegamos Pimera Ay, qué frikin Nadie Llegamos 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 Pimera Pensábamos que éramos Éramos las primeras Pimera Bueno Seguimos Sí Seguimos A veces Bueno Supongo que hasta acá Es el nevado Pero No se ve No se ve nada pero si, muy bonito si, va a estar buen tiempito acá, esperando todo se demorara media hora, una hora pero si, si, porque si feliz cumpleaños feliz cumpleaños ya nos vemos chiquitos hoy día si o si, ya no por fin ahora si pensamos que era foto pensaba que era foto estamos en el camino de regreso donde el día acaba nuestro segundo día de aventura nuestro tercer día cual es? y cuarto, quinto son trescientos en cinco días el reto o no? vamos a volver a verlos vamos a volver a ir crema de verdad de verdad no 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 no